Supermaxi presenta, placeres. El mío, noche de películas. Me encantan esos planes que se arman en cinco minutos. Pasas por el súper, busca los ingredientes perfectos, lo que más te gusta, y listo. Así de fácil, armaste una noche especial. Qué rico darte ese tiempo para ti. Un placer pequeño que lo disfrutas en grande. Lo hacemos posible, lo hacemos por ti. Supermaxi, el placer de comprar. Supermaxi, el placer de comprar.